Música Sa pagsapit ng dilim, ako'y naghihintay pa rin Sa ilaw ang mga kapatid Pagkat ko'y nagpabalisa, kung di kakabingin Ang buwan sa nangin, mahangat ka sa atin At iyong ikaw, balik sa aking pili Buwan ang pag-ibig, kay sarap Hapusin Tulad nangin, bumalaya ang pag-ibig natin Tulad nangin, nagkasarap atin Ang bawat ikaw na puso'y kasarap damihin Tulad nangin, nagkasarap atin Pinaga-ibig nangin, nagkasarap atin Tulad nang tubig sa batis, ginagal na anging Peng-ibig ang ilaw sa buhay la gente y 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